Bien amigos continuo más dios de la destrucción Perfecto Puedes haber hecho aquí al fallasco Aquí al elefante Voy a hacer ahora un trato de los extraterrestres Vamos a ver a la última vez Aquí Vamos a tratar de nada Tenemos queментar Bien Vamos a tratar delett Vamos a tratar de flow Vamos a tratar de lo que Charlie Vamos a trying ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra diosa destructora! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.